Un placer, muchísimas gracias Emiún y muchísimas gracias Enrique por la oportunidad. Yo voy a... bueno, me voy a quitar esto para que veáis quién soy. Me llamo Luis Palacios, trabajo en Cisco, soy el responsable de la ingeniería preventa del sur de Europa, varios países, y bueno, hoy vamos a hablar de ciberseguridad. Me pidieron que contase un poco la vida real y lo que hice fue contactar con el Departamento de Informática Interna de Cisco y me han pasado una presentación donde ellos explican cómo han montado una parte de la ciberseguridad dentro de Cisco. Y lo que voy a hacer es una demo. Os voy a enseñar un par de slides y luego voy a pasar a hacer una demo. Y mientras tanto os voy contando. Tengo 15 minutos y no quiero pasarme. Vamos a ver. Bueno, lo primero que voy a hacer es conectar mi iPhone, porque lo voy a usar, o mi smartphone, durante el proceso. ¿Vale? ¿Hacia dónde tengo que hablar? Hacia allí. Vale. Entonces, lo que voy a hacer es conectarlo al ordenador. Conecto la webcam. Vale. Así me veis por varios sitios. Vale. Compartir pantalla. Desktop. Compartir. A ver si va saliendo todo. Fenomenal. Vale. Vamos avanzando. Esto no lo quiero ver. Lo voy a quitar por aquí. Vale. Bueno. Si me permitís. Ahora estoy con vosotros. Voy a duplicar la pantalla del iPhone, porque sí que quiero que veáis en paralelo todo lo que está pasando por aquí. Vale. Bueno. Voy a poner las slides aquí. Vale. Una pequeña introducción. Hay un concepto que se está poniendo muy de moda, que se llama el cero trust, o la confianza cero. Bueno. En ciberseguridad, durante un montón de años, teníamos que proteger el camino, ¿no? Si pensáis en cómo traían los españoles el oro desde América, tenían que proteger el oro allí, sacarlo de la mina, protegerlo hasta el puerto, en el puerto, en el barco, los ataques de los piratas, llegar a Sevilla. Creo que era en Sevilla protegerlo hasta que llegaba a algún banco, ¿no? Entonces, había protección en cada uno de los puntos. Eso estaba muy bien y eso se lo traducimos a nuestra vida actual en el mundo de IT. Pues estamos muy acostumbrados a protecciones muy específicas en cada uno de los puntos. El concepto del firewall, el concepto de protegerse en un área y que ahí, mientras que no entre nadie por la frontera, pues estás completamente a salvo, ¿no? Igual que protegías el oro y tal. Bueno, pues eso ha cambiado por completo. Las fronteras desaparecen porque ahora la mayor amenaza probablemente es el ransomware y eso entra por sitios muy diferentes y te explota dentro de la empresa. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Pues hacia el concepto de cero trust. ¿Vale? ¿Y qué es eso? Bueno, pues confianza cero. Todo el camino. Me da igual. Voy a, ya, o sea, el tema del firewall es muy importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es que haya una comunicación completamente asegurada entre el dispositivo donde consumes la informática, el servicio, completamente encriptado hasta la aplicación. No me vale con que aquí esté en un trozo sí, en otro no, esto esté asegurado, esto no, y tenga un super firewall. Da igual, porque te van a violar en algún punto del camino, ¿no? Entonces, ¿cuál fue, cuál es el objetivo que buscamos con el cero trust? Lo de cero trust es un concepto de la industria, ¿vale? Esta es la solución de Cisco, pero conceptualmente esto es hacia donde está yendo toda la industria, ¿vale? ¿Qué es lo que se pretendía resolver? Pues lo primero, perdonad que de vez en cuando tengo que reactivar el iPhone, que si no, luego lo perderé. Vale. El concepto es que hay que mejorar la experiencia del usuario. Yo, como empleado de mi empresa, suponer que no es una empresa tecnológica, da igual, el problema que tenía es que me pedía login cada dos por tres a cada servicio al que accedía dentro de mi intranet. Horrible. Un, con perdón, coñazo. ¿Vale? ¿Cuál es uno de los objetivos de este concepto de cero trust? Eliminar eso por completo. Que no tenga que hacer login. ¿Vale? O sea, ayudar en la experiencia del usuario. Segundo objetivo. Tener acceso sin fronteras. Independientemente de dónde esté, con qué esté y cómo me conecte y qué red utilice, que pueda entrar en la intranet. Sin firewalls, aparentemente. Sin hacer login, aparentemente. Sin que me pase nada en mi experiencia de usuario. Tercer objetivo. El que lleva tiempo en esto de la seguridad lo sabe. Cada vez está más complicada. La lucha entre los buenos y los malos. ¿Vale? Entonces, el tercer objetivo es incrementar aún más todavía la seguridad. Es decir, además de hacerla más fácil, la experiencia del usuario, que sea mucho más seguro que antes. Que el concepto del firewall, el cliente VPN, la red privada virtual, perdón, la red privada segura, etcétera, que todo eso sea incluso más seguro. Y, por supuesto, uno de los objetivos que teníamos interno es potenciar una tecnología, una compra que hizo Cisco, que es la tecnología de Duo. que es un sistema que empezó con autentificación de doble factor, etcétera, etcétera, y ahora se utiliza para más cosas. Bueno, vamos a la demo. Que si no, os quito el tiempo. Bueno, dejarme enseñaros una pequeña, una slide más, solo para que tengáis una idea de lo que os voy a contar. Ahí, ¿cómo quito? ¿Eso lo están viendo? ¿Esta parte de la derecha? ¿No, verdad? No, vale. Vale. En esta pequeña representación, aquí veis algunos conceptos que se tienen en cuenta con la tecnología de Zero Trust. Y es, ¿qué tenemos que asegurar? Tenemos que asegurar el workload, la carga de trabajo es la aplicación, el servicio que me da. Hay que asegurar el workplace, el puesto de trabajo, la parte física, y hay que asegurar el workforce, que es al usuario. Aquí nos vamos a concentrar en el workforce, en la parte del usuario, aunque hay muchas más partes a tener en cuenta en el mundo de la seguridad. Y dentro del usuario, ¿qué es lo que hago? Lo que protejo es, lo que hago es aseguro el dispositivo desde el que se conecta, aseguro la identidad del usuario, y aseguro a dónde se va a conectar. Eso es lo que se llama, y se hace a través de certificados de usuario, de dispositivo, de doble autentificación, etc. Vamos a la demo, ya se me ha caído el iPhone, un segundo, que lo tengo que reconectar, justo ahora que iba a hacer la demo. Vale. Esto lo quitamos. Aquí tenemos a nuestro dispositivo para la autentificación doble. Vale. Si yo intentase ir ahora a Cisco, a la parte pública, pues por supuesto me va a dejar, pero si intento ir a la parte privada, es imposible entrar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a intentar, vamos a ver cómo, gracias a todo este sistema de Zero Trust, cómo hago el login en la parte interna de Cisco, sin la necesidad de arrancar una red privada virtual. Habréis oído hablar de OpenVPN, bueno, Cisco tiene su propio producto, se llama Eniconec, no tengo que hacer absolutamente nada. Lo que voy a hacer es irme, a ver si me deja, a borderless.cisco.com. Si vosotros intentáis ir a ese sitio que es público, pues os va a decir que os faltan cosas, ¿vale? Pero yo, como soy empleado de la empresa, lo que está ocurriendo ahora mismo es, anda, esto ya me había autentificado. Bueno, habéis visto que ha entrado directo. Si vosotros lo intentáis, vais a ver que no podéis. Lo que ha ocurrido es que, sin pedirme login, sin pedirme doble autentificación, sin hacer absolutamente nada, he entrado en la intranet y estoy trabajando en Inmune, con la Wi-Fi de Inmune, y estoy completamente en limpio. Toda la comunicación entre este ordenador, ahora mismo, y Cisco, o mi empresa, está completamente encriptada. Pero más aún, para poder entrar a las aplicaciones, se tienen que establecer unos sistemas de seguridad por aplicación. Con lo cual, todavía no estoy utilizando absolutamente toda la seguridad. Si intentas entrar en, yo qué sé, en la intranet, por ejemplo, a ver dónde está, bueno, lo escribo que tardo menos. Si intento entrar en nuestra página interna, que esta es totalmente imposible entrar desde fuera de Cisco, lo que hace es verificar toda la parte de seguridad, todo esto funciona en el background, el usuario no se entera, y pum, ya estoy en la intranet de mi empresa. Vale, ¿qué pasa con el iPhone, que os lo quería enseñar? Pues que voy a limpiar la sesión, a ver si es que tiene unas cuantas cookies. Como he estado haciendo pruebas antes, pues probablemente, a ver, voy a intentar repetir la demo, pero esta vez, a ver si hay suerte, y perdonad que es que esto se cae, porque es muy pesado. Y ya termino la demo enseguida, ¿vale? Lo bueno de las demos es que siempre pasa esto, que siempre hay algo que no te esperas. A ver, borderless.cisco.com, a ver si hay suerte y hace lo que yo espero. Debería, a no ser que me considere ya... Ahora, por fin. Bueno, lo que ha ocurrido es que este navegador no tenía cookies, y entonces ha dicho, coño, ¿quién es este? ¿Vale? Entonces ha quedado parado ahí. Ha hecho toda la parte de verificación de certificados del dispositivo, pero el usuario ha visto que soy quien digo que soy, pero quiere recomprobarlo. Entonces, en mi iPhone me ha llegado una notificación, que la veis arriba del todo, me pone solicitud de inicio de sesión, estoy utilizando este dispositivo como doble autenticación, ¿vale? Le hago clic y me dice, oye Luis, alguien está intentando entrar con tu usuario en un ordenador que está certificado, pero eres tú. Y bueno, esto lo conocéis todos, aquí lo doy a probar, y a partir de ahí, en la pantalla de la derecha... Esperar, que esto lo quito. No sé qué es. Ah, es mi iPhone, que se ha torcido. Vale, lo voy a cerrar, que ya no nos hace falta. Y ya vuelvo a estar en la intranet. A partir de ahora, y durante no sé cuánto tiempo le había puesto, todo lo que haga mi ordenador va a entrar de forma limpia. Entonces, ¿cuál es la experiencia del usuario antes de esto? Hubiese tenido que teclear mi email, mi password de Cisco, hubiese tenido que hacer la doble autenticación, que eso es lo mismo, no cambia. Eso, para entrar. Luego, para entrar en cada una de estas aplicaciones que veis aquí, tendría que volver a autenticarme, y así todo el día. ¿Vale? Esto es hasta lo que estamos yendo. Y un poquito más técnico, os voy a enseñar por qué funciona, ¿vale? O qué ocurre por detrás. Esto es un Mac, pero en Windows es exactamente igual. En Linux es exactamente igual. Lo que hacemos es proteger al usuario y proteger al dispositivo. Entonces, hay una serie de certificados. Este es el de usuario. Este es mi nombre dentro del directorio de mi empresa. Y todos estos certificados se nos instalan como empleados. Entonces, volviendo otra vez al resumen. Hemos dejado de confiar en los firewalls. Dejamos de confiar en todas las herramientas de seguridad independientes que hay por el camino. Que se sigue invirtiendo en ellas. Pero a partir de ahora, el futuro es asegurar aplicación por aplicación, extremo a extremo, con certificados, con dispositivos seguros, con usuarios seguros y con la posibilidad de tener, de asegurarlos incluso los sistemas operativos. ¿Cómo hace eso? Bueno, voy a entrar en una opción del Mac, que es, antes de eso, dejarme que os enseñe, vale, es que está acordándose de mi prueba antes. Bueno, voy a desactivar el firewall que, Duo me obliga a tener un antivirus, me obliga a tener el firewall activado y una serie de cosas. No voy a entrar en detalle. Voy a desactivar una de ellas. Si desactivo el firewall, automáticamente, Duo, bueno, ya se había dado cuenta porque lo tenía aquí antes, me dice que el firewall no está habilitado y ¿cómo se traduce eso? Bueno, voy a intentar recargar esta página. A ver qué pasa. Ahí está con las cookies, como siempre. Voy a intentar ir a... A ver, aquí está. He intentado ir a una de las aplicaciones, vuelve a hacer todos los chequeos en el background y me dice, oye, que no te habilito la doble autenticación. ¿Por qué? Porque hay algo en tu dispositivo que no es seguro. Y hasta que no lo resuelva, no va a pasar de ese paso. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer la última prueba, activar el firewall, verificar si todo esto se resuelve, vuelvo a recargar la página y si todo va bien, pues me está haciendo login en la aplicación. ¿Vale? Lo que sea esta aplicación de mi intranet. Y ya está. Probablemente me he pasado de los 15 minutos. ¿No? Lo he hecho bien. Vale. Lo que quería era, en vez de contaros un rollo marketiniano de... la seguridad es un mundo inmenso y en 15 minutos, ¿qué os puedo contar? Pues bueno, os quería apuntar un ejemplo más práctico de cómo lo utilizamos nosotros internamente. ¿Vale? Pues muchísimas gracias. Voy a dar paso otra vez a Enrique.